Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Yo, donde nací, donde crecí, y estoy aquí, en medio de tantas guerras. No quise parar mi canto, porque la felicidad era de comprender que los malos tiempos tendrán que cambiar. No quise parar mi canto, porque la felicidad era de comprender que los malos tiempos tendrán. ¿Qué es la paz? Cuéntame un poquito de eso, Miguelito. Bueno, precisamente la banda en este momento se encuentra apostándole principalmente a todos estos acuerdos, a que sí queremos la paz, que queremos un mundo mejor, queremos que la gente entienda que la paz se encuentra en la misma misericordia y que tenemos que encontrar eso en el corazón de cada persona, que tenemos que buscarnos a nosotros mismos y poder perdonar a aquel que nos haya herido el corazón, aquel que nos hizo el mal, y no alimentar el ciclo de la guerra. Perfecto. Ese, mira, a mí me gusta, siendo tú joven, me gusta tu planteamiento, porque creo que la base de lograr la paz, vamos a tener que saber que tenemos que pasar por el perdón, ¿cierto? Por entender las circunstancias en que nos llevaron a este conflicto y buscar de alguna manera que seamos capaces de perdonar, ¿cierto? Exacto. Lo que podamos perdonar y lo que haya que juzgar, habrá que juzgarlo, obviamente, pero yo una vez le decía a un invitado que yo aprendí que el perdón no es un sentimiento, o sea, no es que me tiene que nacer el perdón en el corazón o donde quiera que nazcan los pensamientos o los sentimientos, no es, no es un sentimiento, el perdón es una opción. O sea, tú decides, sin más, no vas a perdonar, ¿o no? Yo creo, en parte, te doy la razón, pero sinceramente creo que puede ser también un sentimiento, un estado en el que te encuentras bien consigo mismo. Claro, por supuesto, o sea, tienes que estar en las condiciones. Y esa satisfacción es como de que perdoné y me siento tranquilo conmigo mismo y con el otro. Por eso, porque tú lo decidiste, fue tu opción y es lo que tú y tu música vas a interpretar. Una opción y un sentimiento por otro. Claro, bueno, claro. O sea, es que el sentimiento que sientes tú, la tranquilidad de perdonar también es súper importante. Sí. Y me alegra que gente joven como tú lo entienda, sí, porque he estado escuchando que hay gente no está muy de acuerdo y todo, pero veamos más allá de Santos, veamos más allá de Uribe, veamos nuestro pueblo, ¿cierto? Lo que sufre con este conflicto y la gente joven. Y lo peor de todo es que la gente es más vulnerable, la gente con más necesidad, ¿cierto? Sí. Entonces, pero vamos a irnos a cocinar, no nos vamos a poner tan profundos porque para eso te traje a ti el día lunes para empezar la semana rico, con musiquita. Mira, yo voy a hacerte mi querido un cerdito tipo hawaiano, o sea, con piñita, con queso, con jamón, súper rico, ¿listo? Delicioso. Para que lo veamos, lo vamos a hacer unos rollitos ricos. Mientras yo voy preparando, tú me vas a acompañar con tu música, ¿te parece? Vamos a ir al recetario, cortito, vean las cositas que tenemos, los ingredientes y volvemos a cocinar con mi amigo Miguel. Rollo de cerdo a las hawaianas y ensalada de apio palta. Ingredientes. Una libra de pulpa o lomo de cerdo. 100 gramos de queso. Media piña pequeña. 100 gramos de jamón. Apio en rama. Un aguacate. Aceite, sal, pimienta, limón. Listo, mi querido, como tú viste, la receta, ¿cierto? Mira, vamos a hacer, tengo, yo compré una pulpita de cerdo, que me la cortó el mismo carnicero ahí, en una sabanita delgadita, ahí te la voy a mostrar. La vamos a rellenar con piñita, con queso, jamón, ¿cierto? Y la vamos a acompañar con una ensaladita que el otro día había ofrecido yo, es una ensaladita de apio con aguacate. Súper rico. Entonces, mientras yo voy preparando, antes de, ahora que me acordé que dejé el apio en agüita, me acuerdo de la mención de los amigos de Agua de Barranca Bermeja, ¿cierto? Decirle a las damitas en la casa que cuiden el agüita, que no malgasten agua, que no contaminen en el agua porque es un vital elemento y eso nos va a salir, y es parte de estar en un proceso de paz también, ¿sí o no? ¿Qué te parece a ti? Entonces, Miguelito, yo voy a empezar a preparar esto, mientras voy a explicar, voy a explicarlo a grosso modo y tú me vas a cantar una canción. ¿Qué voy a hacer aquí? Compré, como te dije, pulpita de cerdo y que me la cortaran delgadita, mira, ¿cierto? Esto lo vamos a condimentar con sal, ¿cierto? Lo vamos a condimentar con, mira, le vamos a agregar salsita por los dos lados, ¿cierto? Sal. ¿Y qué vamos a agregarle aquí? Le vamos a poner rebanaditas de queso, de jamón y piña. Vamos a hacer un rollito con estos mordadientes o palitos, ¿cierto? Lo vamos a sellar y lo vamos a poner a cocinar en el sartén, ¿te parece? Mientras yo estoy haciendo eso, tú me acompañas con una de tus canciones, ¿te parece? Vamos. Hágale, como dicen acá. Hágale. Mientras yo voy preparando. Me gusta la música. Porque la felicidad era de comprender que los malos tiempos tendrán que cambiar. Yo, el hijo no ir a la guerra y ser feliz en esta tierra. Yo, el hijo no ir a la guerra, yo, el hijo no ir a la guerra y ser feliz. Yo, el hijo no ir a la guerra, yo, el hijo no ir a la guerra y ser feliz. Y ser feliz. Yo, el hijo no ir a la guerra, yo, el hijo no ir a la guerra, yo, el hijo no ir a la guerra. Yo el hijo vivir en paz. Todos elegimos no ir a la guerra. Sí, que bonito, me gustó. Mira, aquí tengo el rollito listo, ¿ves? Le puse trocitos de jamón, trocitos de queso, trocitos de piña. Lo vamos a enrollar, ¿cierto? Así, ¿cierto? Rico. Le vamos a poner unos palitos acá y lo vamos a cocinar en el sarténcito. También se puede poner, después de dorarlo, se puede poner en el hornito, pero aquí lo vamos a hacer en el sartén. Listo. Antes que me olvide, ahora que viene el mes de la amistad, tenemos unos amigos de Distribilleza Ángel, ¿cierto? Que tienen todos los productos para la belleza, para la mujer, para nosotros también, ¿cierto? Yo siempre digo que a nosotros también no hace falta, de repente, un brillito para la uña, ¿cierto? Una limita, ¿cierto? Ahí hay de todo, cosmético de todo. Mira, este es el rollito, ¿ves? Y adentro va con piñita, con queso, con todo. Y lo vamos a orar, ¿cierto? Aquí al sarténcito. Yo voy a poner el fueguito acá, ¿cierto? Y, Miguelito, entonces tú tienes, me contabas que tienes un grupo que se dedica a este tema de la música, ¿cómo le llamas tú a tu música? Música con sentido social. Música con sentido social. Ese es nuestro lema. Ese es el lema, perfecto. Me encanta eso, porque tiene su sentido. Pero igual es como a leer, ¿cierto? O sea, tampoco echarse a morir como dices tú, ¿no? Y, ¿cómo se llama el grupo? C7. El grupo se llama C7. ¿Porque son de la Comuna 7? Ajá. Le damos el nombre C7 por el arraigo a la Comuna 7 y principalmente la gran parte de los integrantes de la banda son de la Comuna 7. Ah, ok, listo. Y, ¿dónde se presentan, Miguelito? Si alguien dice, oh, me gustó esta canción, me gustó, quiero escucharlo. ¿Dónde se presentan, dónde los pueden ver, internet, dónde los ubicamos? ¿Cómo? Bueno, por la red social ahorita estamos como las de 7 en el Facebook. Bueno, me pueden buscar a mí como Miguel Ángel Arguello Ortiz. Así aparezco en la red social, en el Face. Ya. Y en YouTube nos consiguen como Banda Comuna 7. Banda Comuna 7, perfecto. Oye, Miguelito, ¿y solamente tocas tu música? ¿No tienes también, no interpretas a otros conocidos? ¿Sí? ¿No? Claro. También, pongámosle. Es que es el día lunes, entonces el día lunes hay que empezar con ganas. Se pone una música de alguien conocido así para las mamitas ahí que están cocinando, que nos están acompañando, que te van a conocer. Tócame a alguien conocido. Vamos a cantarle esa canción a todas las mamás. Listo, vale. Y bueno, ya que te llamas Marco, esta que viene de Marco Antonio Solís. Ah, bueno. Y a las mamás les encanta, vamos. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me hace falta azul. La gente pasa y pasa y pasa y siempre van igual. El ritmo de la vida me parece mal. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. 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 Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Y para venos. Milagros Barranca Bermeja. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones. Al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966 Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distri Belleza Ángel. Donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Mawai. Mujerito, entonces como viste, me gustó como nos firmamos comerciales. A las mujeres les gusta. Les encanta. Les encanta. Les encanta. Pero tiene bonitas canciones, ¿para qué? Sí. Canta el amor, no el sentido social que tú tienes, pero igual el amor también es social. Mira, ¿viste? Mira cómo está quedando el rollito. Delicioso, mira. Está verdorando y va a quedar muy rico, te lo aconsejo. Entonces, yo el otro día ofrecí hacer una ensaladita de... En Chile se hace una ensaladita muy común de apio en rama, ¿cierto? Con aguacate. Aspalta que le llamamos nosotros. Entonces, yo quería enseñar un poquito... Yo ya tengo un poquito pelado. La idea es a las ramitas de apio sacarle las venitas, ¿cierto? Mira. Pelarlo por el lado de la... Por el lado de afuera, ¿cierto? Pelarle, sacarle las venitas, ¿sí? A todo. Mira. Todas estas hilachitas que son muy molestas y que no se sienten bien al comérselas. Se las sacas. ¿Listo? Luego, para terminar ya de sacarle, las vas rompiendo trocitos. Mira. Y los vas rompiendo. Y entonces ahí le quedan unas ramitas. Entonces tú se las puedes sacar. Muy sencillo, mira. ¿Ves? Esas ramitas que son las que molestan en la ensaladita. ¿Ves? Así de sencillo. ¿Y cómo lo vas haciendo? Primero lo pelas completito y después cortas trocitos. Mira. Por debajo un poquito lo quiebras y ahí le vas sacando las hilachitas que le van quedando. ¿Ves? Muy sencillito. Y le queda muy rica, ¿sí? Ahí. Y las vas pelando. Luego, que ya le sacaste las hilachitas, entonces las picas en bastoncitos delgados y las dejas remojando, que es lo que yo tengo en este momento acá. Eso mismo que acabo de hacer yo, tengo aquí un poquito más. ¿Ves? Ahí. Ya lavadito, limpiecito. ¿Cierto? Entonces a esto después lo escurrimos y con un aguacate que me gusta a mí mucho, que es el haz. ¿Cierto? ¿Cierto? Vamos a cortar el aguacate y vamos a sacar trocitos en cuadritos. Lo vamos a sacar, lo vamos a pelar. ¿Cierto? Esto es la forma de cortar un aguacate. Este está, que no estén muy blanditos porque entonces no le dan muy buen resultado. Este está un poquito verde, entonces vamos a pelarlo entonces por fuera, ¿cierto? Pelamos con la cascadita, yo pensé que estaba un poquito más madurito. Lo pelamos, ¿cierto? Y vamos a sacar trocitos, trocitos de aguacate en cuadritos. Escurrimos, ¿cierto? Todas las partitas, sacamos trocitos cuadraditos, mezclamos todo, lo alineamos con limón, sal y aceite y acompañar la carne, ¿le parece? Entonces... Perfecto. Perfecto. Y entonces, ¿qué me dice usted? ¿Por qué se decidió? Porque igual la música social es bonita la que usted tiene, pero es menos comercial. Es menos comercial que la que, por ejemplo, acaba de cantar. ¿Pero por qué ese sentimiento de buscar ese tipo de música, Miguelito? ¿Por qué? Bueno, viví en la Comuna 7 toda mi vida y alcancé a ver la situación de gran parte de la población, en especial hay familiares que vivieron el conflicto armado y fue una época muy oscura, de mucho miedo y terror. y quiero apostarle al arte con ese enfoque social porque creemos que desde los jóvenes podemos hacer una transformación de prevención, de inculcarle a los jóvenes, de fortalecer a los jóvenes, a los niños y a las familias el valor, el respeto y a que no se dejen engañar cuando estén en medio de situaciones de reclutamiento forzado, drogadicción, prostitución y bueno, por eso lo hago. Claro. O sea, ya entendí entonces que por tu propia experiencia de vida, tú decidiste a través de tus músicas comunicar eso y comunicar que ir hacia la vida en paz y sin violencia es una mejor vida. Perfecto. Perfecto, me parece. Entonces, ¿qué te parece, antes de irme a comerciales, darte un consejito del cabello? Milagros, productos milagros, ¿cierto? Que son para el cabello, te dejan el cabello bonito, mira yo, brilloso, con vida. El cabello da señal de salud, ¿sí, o no? Hay un tema que se vea todo bonito, ¿sí? Ok. Entonces, aquí frente al Parque La Vida encuentras productos milagros, pero sin parabenos, sin sal, ¿cierto? Muy sanos. Entonces, nos vamos a ir a la última pausa comercial con una cancioncita de la suya, ¿cierto? Un pedacito más. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos a montar el platito. ¿Le parece, Miguel? Listo. Un pedacito de su canción para que la gente escuche eso. Yo, el hijo no ir a la guerra y ser feliz en esta tierra. Yo, el hijo no ir a la guerra. Y ser feliz. Yo, el hijo no ir a la guerra. Yo, el hijo no ir a la guerra. Y ser feliz. Y ser feliz. Casa Muebles Galería. Para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento, tratamientos milagros, productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black coats, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? ¡Tenemos la solución! Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Ven a Distribuelleza Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. ¡Mmm! Están a pedir de boca. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Bueno, Miguelito, mira, el rollito, ¿cómo quedó? Excelente. ¿Buenito, cierto? Muy rico. Rico. Le vamos a sacar los palitos. Aquí tengo la ensaladita. Mira, le piqué trocitos de aguacate y es lo que aprendimos a pelar hoy. Un poquito de aceite, sin miedo con el aceite, le da un buen sabor, ¿cierto? Un juguito de limón, ¿cierto? Un buen juguito de limón. Sal, ¿cierto? Listo. Le sacamos los pinchitos a la carne, ¿cierto? Obviamente. Teniendo cuidado de cuánto le puso, ¿cierto? Yo aquí le puse cuatro, ¿cierto? Sin perder el orden para saber. Cortamos un trocito. Lo vamos a cortar en trocitos. Este cuchillito me está fallando. Voy a tener que traerme otro. Voy a traer un cuchillito con dientes. Este cuchillo sirve mucho para esto porque así corta perfecto. Mire. Y esto va a quedar pelón. Yo sé que le va a gustar. Yo sé que le va a gustar. Entonces lo montamos bonito. Mírenlo. Mire cómo quedó de rico. ¿Ves? Mire. Delicioso. ¿Qué le parece? Muy rico. Un buen platito de hoy día, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y antes de irme, dos consejitos. Estamos en el... Ya nos acercamos al medio del amor y amistad. Entonces tengo una, no sé, una amiga, una mamita, una novia, ¿cierto? Ahí encuentras accesorios, bolsos, relojes. Todo lindo para hacerse presente con esta... Con el amor, ¿cierto? Y una vez que terminó de ocupar su cocina, este es el mejor aliado. Después de la chiquitita que me vive tanto y mi esposita que siempre está conmigo, este es mi mejor aliado en la cocina, ¿cierto? Zingras. De los amigos de Multinza. Mire cómo deja la cocina. Yo le voy a hacer una demostración aquí real, mire. Brillosito. ¿Ves? Limpio. Saca todas las grasas. Es biodegradable. No contamina el medio ambiente. Y para que se dé cuenta que es verdad, este se lo va a llevar para la casa. ¿Le parece, Miguel? Para que lo pruebe. ¿Listo? Entonces, yo quiero una cancioncita para despedirnos del programa. Esta es una cancioncita bonita, ¿cierto? Una parte de una letra que usted se sienta representado. Ya, bueno, aquí hablas de representado. Esta canción representa al río Magdalena y a Barranca Bermeja. Perfecto. A ver, qué bonita. Espero que les guste. Sí. 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 Me enriquece y mucho más. Buenísimo, Miguel, buenísimo. Me gusta esa música estrovadora, definitivamente, ¿cierto? Sí, es un poco son. ¿Y ese don tuyo innato? ¿Nació así, de la noche a la mañana? Bueno, de pequeño, me gustaba cantar. Y cantar rancheras y baladas. Qué bonito, me gusta. A mí me gusta esta música porque aun cuando no es tan comercial, toda la música es buena, obviamente, pero hay gente que busca un bien material, un bien económico, pero aquí tú buscas comunicar. Y en base a eso también, Miguelito, antes de que nos vayamos ya, me gustaría que le dieras tú un mensaje a los jóvenes respecto a la paz porque ahora viene la parte importante, que somos nosotros que tenemos que ir a votar, a refrendar, digamos, este acuerdo. Y me gustaría que le dieras un mensaje a los jóvenes que tú representas o que tú te sientes que representas a través de nuestras pantallas para confirmar lo que tú estás diciendo del tema de la paz. ¿Te parece? Me parece. Bueno, los quiero invitar a todos los jóvenes en Barranca y pues a nivel Magdalena Medio, que le apostemos al sí, que le digamos sí a la paz, que sigamos nuestros sueños, que le apunten a sus sueños, a sus metas, que estudien, terminen de estudiar y cumplan con sus carreras, sigan adelante, apoyen a sus padres, quiéranlos, respétenlos, respétenlos y bueno, ayudémonos entre los jóvenes. Sé que sí podemos, el arte, la música, vale. Hagan lo que realmente les dice su corazón, sin importar la situación, sin importar los problemas. Yo sé que pueden ayudar a contribuir a la armonía social que tanto buscamos. Perfecto. Qué lindo, me gustó. Me gustó, la gente joven saliendo adelante y vamos a sacar este país adelante, ¿cierto? Y si nos vamos con una musiquita más movida, una más comercial para la gente que nos está viendo hoy día en la mañana, empezamos la semana Miguelito, con ganas. Una comercial, una de las buenas. Ya nos vamos entonces y nos vamos con la musiquita de Miguel. No se olviden. Próximo capítulo, A Pedir de Boca. Aquí, Enlace Televisión. Com 0 y Arcana? E syruporu. Mi western. Tenemos remake de Miguelito, julio. Y tú sonreías, lo juro, sabías, lo que a los dos nos iba a pasar. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy, hay un lugar también en la Que tú sentiste tan llam�를. Donde yo contigo quisiera estar A ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Miguelito, super, te pasaste Gracias a ti, Miguelito